Hola, mi nombre es Estefany Pérez, soy ingeniera ambiental, trabajo en el Laboratorio Nacional de Suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y este es un día conmigo. ¡Vamos! Mi día de trabajo inicia revisando cuál es la programación diaria, hago las capturas de los análisis que tengo que hacer, luego me pongo mi equipo, mi bata, mis guantes, mi tapabocas, si es necesario los tapabellos y las gafas de protección, busco los materiales que necesito para empezar la labor del día, reviso si tengo reactivos, si no tengo los reactivos suficientes los preparo, empiezo el programa, análisis de humedad, de acidez, de pH, capacidad de intercambio cationico, en este caso hoy estoy haciendo oro, estoy agregando los reactivos necesarios, alistando todo el material necesario y empezando la extracción. Para todos los ingenieros en su día, felicitaciones colegas.